Nosotros somos vecinos que hemos logrado juntarnos un poco, pero esta queja es de más de 60 años, creo que se inauguró este barrio y pese a todas las solicitudes que hicimos, que las comisiones que estuvieron como los representantes del barrio, pero no nos hicieron caso a ninguno de los pedidos que hicimos. Esto en época de lluvia se inundan hasta las casas, inclusive tenemos acá el semáforo, que es un peligro, los camiones que circulan, que rompen las calles, las cañerías, y es un desastre este barrio, realmente no nos hicieron caso hace muchísimos años que estamos pidiendo esto a los vecinos. ¿Dónde hicieron reclamos? ¿En el Consejo Deliberante? ¿En la Municipalidad? Sí, hicimos en obras públicas, hablamos con los responsables. Esto no es un trámite de hoy día, venimos haciendo un trámite desde que estamos en democracia. Todos los días, es más, el reclamo que todos los vecinos unificamos nuestra idea, que todos los barrios aledaños están asfaltados, es más, los lugares que son entradas a las residencias de los funcionarios públicos están asfaltados, y nuestro barrio hace 60 años no cuenta con ese servicio. Es más, nos cobran impuestos donde los servicios están en categoría de residencial. O sea, imagínate, mirá el barrio, cómo está en zona residencial, esto no es una zona residencial. O sea, no nos eximen de los impuestos, así como nosotros reclamamos, pagamos nuestros impuestos, queremos que también exigimos que también nos respondan con lo que estamos reclamando. O sea, no es un reclamo de un día, ni de dos días, ni de un mes, ni de un año. Hace 60 años que se ha creado este barrio, y todavía no tenemos ningún tipo de respuesta. Hablamos ya con el Consejo Deliberante, se hizo nota, estaba en el presupuesto también, el reclamo este, que estaba en planes, es más, han venido para la época de electoral, vienen los intendentes, han venido funcionarios a prometernos que van a asfaltar, y bueno, son 15 cuadras.